¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba el ambiente, nuestros caballeros! ¡Hoy bien, muchas gracias por apoyar, por aceptar la música de Cereña! ¡Saludamos muy especial! ¡Ahí debajo! ¡El viejo don Checa de Níñez! ¡Y en el sur me cerramos con Marito! ¡Mamina Sández! ¡Ya cerramos para ellos! ¡Verdad! ¡Listón pasando de Níñez! ¡Y sobregar la pánica! ¡Y al frente! ¡Esta voz! ¡Para que impone, se dedicar los miles! ¡Es un riquito! ¡Hacelo! ¡¿Y qué?! ¡Que sí! ¡Ahora veamos los caballeros! ¡Y eso le pasó al hombre de la cámara! ¡Y dicen! ¡Que habían oscurrido! Tomás la hierba se movía, 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 se movía ¡Vamos a ver cómo corre para la gente del pueblo de Los Ángeles! ¡Vamos a chilar! ¡Vaya! Y la hierba se movía ¡Grabá, lad! ¡A la producción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a barrage? La hierba se movía, se movía, se movía, se movía, se movía ¡La hierba se movía, se movía, se movía, se movía, se movía! ¡A la producción! ¡Vamos a chilar, la producción! ¡A la村illa!